Buenas tardes. 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 y le llama gané de un ánimo que la mueve de la vuelta no sólo hay una cosita con una parte que es normal vaya entonces gente el reto de ahora va a ser con esta gana con esta gana no se gana pero se divierte bien tiene razón tiene razón tiene que disfrutar su momento entonces nos vemos en otro el próximo vídeo para ver cómo se va a poner esta competencia de son una persona persona como limones hay también son tres cada uno vamos a ver quién es el ganador y quién es el perdedor se van a tragar el bagazo de los bichos como yo no sé el que vaya de una buena y el que no se la coma se va a ir a pie ya escucharon más vaya que ya la que ni la moto chape entonces nos vemos en otro próximo vídeo gracias por vernos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.